Hola, mira, te voy a enseñar cómo hago yo la tarta de galletas, que se le llama en los restaurantes la tarta de la abuela. Mirad, yo hago primero natillas, ¿vale? Entonces, los que tengáis temeséis, pues buscáis las recetas natillas espesar. Y los que no lo tengáis, pues yo os voy a ir diciendo cómo se va haciendo, ¿vale? Entonces, te da dos opciones, o 500 o un litro de leche. Yo esta vez no voy a hacer una tarta muy grande, entonces le voy a echar 500 de leche. ¿Qué queréis hacer más cantidad? ¿El doble? Pues le echáis un litro. Yo os voy a ir diciendo la mitad, pero que sepáis que podéis doblar la cantidad, ¿vale? Yo le he echado 500 de leche. Ahora, te pregunta, ¿dos huevos o cuatro? Pues yo voy a echarle dos, por esto que te comento, que no lo voy a hacer, porque con la mitad tengo bastante, porque yo esa tarta de galletas también le pongo el chocolate. Bueno, como siempre os digo, los huevos se cascan fuera. Venga, dos huevos. Se los he hecho M. Azúcar. 50 de azúcar. De maicena, 10. Coloca la tapadena. 12 minutos, 100 grados. Y aquí me sale, como es la TBC, la función de espesar. Si la hicieras con otra termomil, lo tendrías que poner más o menos en la velocidad 2. Mira, se me ha olvidado, pero a mí me gusta echarle, se lo voy a echar ahora, vainilla, ¿vale? O la puedes echar así, o también azúcar vainillada, pero me gusta darle un sabor a la gatilla de vainilla. O bien cuando me lo como, o también como ahora lo estoy haciendo para la tarta. Bueno, pues ya ha terminado la natilla, lo ponemos aparte para que se vaya cuajando además un poquito, para cuando hagamos ahora el montaje de la tarta, que también os voy a enseñar. Y mirad, a mí para el chocolate me gusta mucho de la tarta Sacher la cobertura, ¿vale? Entonces, busco aquí, donde está la cobertura. Le doy con el dedo y ya ves, me recupera la receta ese punto, porque no quiero hacer el resto de la receta. Entonces, me dice que le eche 200 de chocolate, de más de 50 de grasa, que ya sabe que es el de postre. Lo podéis usar de Nerlén, o de la marca Nerlíde, también tiene buenos chocolates. Siguiente, coloca la tapadera. 10 segundos, la velocidad 10. Bajamos con la espátula. 70 de agua. Me he pasado. Me he pasado así. Bueno, a ver cómo me sale. Esto también os puede pasar a ustedes. Coloque la tapadera. Y ahora está 4 minutos, a ver los 50 grados, velocidad 2. 4 minutos, 50 grados, velocidad 2. Ahora te pide 70 de mantequilla. Mirad, el otro día nos dio clase un repostero y nos comentó que cuando dicen en una receta mantequilla, que me preguntan una vez, ¿ahí lo puedo sustituir por margarina? Que es lo que tengo, pues, bueno, sustituyelo. Pero el repostero nos dijo que si os piden mantequilla, que es mantequilla. Que es que no tiene la misma grasa y que no tiene lo mismo la margarina de tulipán. Así que, si queréis hacer repostería, nos insistió que si es margarina, que no hace la misma función que mantequilla. ¿Vale? Venga, le echamos 70 de mantequilla. Coloca la tapadera. 4 minutos, 50 grados, a velocidad 2. Bueno, os voy a enseñar ahora cómo se monta la tarta. Mirad, yo he echado, yo he hecho una cafetera, ¿vale? Pues toda la cafetera lo pongo en un plato hondo. Y ahora le echo un buen chorreón. Este, por ejemplo, es fundador. Brandy, coñac, ¿vale? Un mejor de ese tipo. Y ahora ya se empieza a mojar las galletas. ¿Ves? Se moja y se va poniendo en el molde. Que yo el molde antes lo he embarrinado bien de manteca. ¿Eh? Todo bien de mantequilla para que después no se me quedaran pegadas las galletas. Pues eso es lo que tenéis que ir haciendo. Y montando. Mojando galletas. En el café con licor. Y ya está. Irla colocando en el molde. Mira, ve, le he rellenado todo bien de galletas. Aunque la parta, ¿ves? Nos va rellenando todos los huecos. Y ahora ya, de la natilla que antes he hecho, pues, le cubro la primera capa. Aunque os salga líquida al principio, no es normal. Ya se va cuajando poco a poco. ¿Vale? Veis, lo he puesto aquí en un bol. Y se va cuajando. Incluso después cuando me la metan en el frigorífico, la tarta, pues se cuajará más. ¿Vale? Ahora le vuelvo a poner otra capa de galletas. Y después le pongo el chocolate. Ahora, se pone aquí otra capa de galletas. Mojándola en el café que ya antes os he enseñado. Pero como lo pongo con licor. Y ahora, cuando termine esta capa de galletas, le pongo la galleta. Le pongo el chocolate. Bueno, ¿ves? Ya le he puesto esta capa encima de la que antes había puesto de natilla. Y ahora le pongo chocolate. Lo cubro de chocolate. Y ahora, otra vez volvemos a poner galletas. Vuelvo a poner otra de natillas. Y la última de chocolate. Ya después, lo dejo un poquito aquí fuera. Después ya la meto en la nevera. Y ya está hecha la tarta. Fíjate que fácil es. Y esta está buenísima. Con esta se triunfa seguro. Bueno, pues ahora ya lo que estoy es con un cortador para sacarle como virutitas al chocolate. ¿Vale? Y ya ese es el acabado que le da. También se lo puede poner a casitos. Ya la puedes adornar como tú quieras. También ya os quería comentar que yo he mojado las galletas en café. Pero que si las hubiese hecho para niños, pues solo las hubiese mojado en leche. ¿Vale? Porque el café, si no, después los niños lo vean. ¿Vale? Entonces, ¿qué es para niños? Pues ya sabéis. Le ponéis leche. Las galletas mojadas en leche. Y lo mismo. Con las natillas, chocolate. Una capa de chocolate y otra capa de natilla. Pero si vivéis para adultos, os recomiendo con café y licor. Porque es que no tiene nada que ver. Está buenísimo. Bueno, pues nada. Espero que os guste. Y que la hagáis. Venga. Os sigo haciendo vídeos. Espero que os guste. Saludos. Y que la hagáis. Y que la hagáis. Y que la hagáis.